Informe Gutiérrez. Macron ha congregado a los líderes europeos en la Conferencia Internacional de Apoyo a Ucrania celebrada en el Elíseo de París. Los gobiernos del viejo continente han acordado consolidar y aumentar el apoyo armamentístico y económico a Zelensky hasta que, según creen, Rusia salga derrotada de territorio ucraniano. La idea es avanzar hacia una economía de guerra. La tensión sigue creciendo, en esta ocasión por las palabras del presidente francés que plantea intervenir de forma directa en la guerra. Esto se ha discutido de forma abierta, pero no hay un acuerdo oficial para enviar tropas europeas a la batalla. Pero no podemos excluir nada. La razón que llevaría al envío de tropas sería esta. Los diferentes gobiernos europeos y la prensa internacional llevan ya unos meses lanzando el mensaje de que el objetivo de Putin es seguir avanzando por Europa. De esta forma van mentalizando a la población de que se acerca un conflicto armado a pesar de que Rusia no tiene intereses más allá de Ucrania. Dicho conflicto sería la Tercera Guerra Mundial, que podría desembocar en una guerra nuclear. La OTAN sigue tensando la cuerda, amagando con cruzar la línea roja de Putin. Putin fue muy claro al respecto antes de la guerra. La ONU, por su parte, es consciente de que esta posibilidad gana enteros. La tensión crece y la Tercera Guerra Mundial parece cada vez más real.